lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 19 de febrero de euteronomio capítulo 10 en aquel tiempo jehová me dijo lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hasta un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondré en el arca e hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los diez mandamientos que jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio jehová y volví descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como jehová me mandó después salieron los hijos de israel de beherot bena hakan a mosera allí murió arón y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo eleazar de allí partieron a gutcoda y de gutcoda a hotbata tierra de arroyos de aguas en aquel tiempo apartó jehová la tribu de levi para que llevase el arca del pacto de jehová para que estuviese delante de jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy por lo cual levi no tuvo parte ni heredad con sus hermanos jehová es su heredad como jehová tu dios le dijo y yo estuve en el monte como los primeros días 40 días y 40 noches y jehová también me escuchó esta vez y no quiso jehová destruirte y me dijo jehová levántate anda para que marche delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar ahora pues israel que pide jehová tu dios de ti sino que temas a jehová tu dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí de jehová tu dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella solamente de tus padres se agradó jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz porque jehová vuestro dios es dios de dioses y señor de señores dios grande poderoso y temible que no hace excepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero dándole pan y vestido amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de egipto a jehová tu dios temerás a él sólo servirás a él seguirás y por su nombre jurarás él es el objeto de tu alabanza él es tu dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto con 70 personas descendieron tus padres egipto y ahora jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud deuteronomio capítulo 11 amarás pues a jehová tu dios y guardarás sus ordenanzas sus estatutos sus decretos y sus mandamientos todos los días y comprended hoy porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de jehová vuestro dios su grandeza su mano poderosa y su brazo extendido y sus señales y sus obras que hizo en medio de egipto a faraón rey de egipto y a toda su tierra y lo que hizo al ejército de egipto a sus caballos y a sus carros como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros y jehová los destruyó hasta hoy y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar y lo que hizo con tatán y abiram hijos de liab hijo de rubén como abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias sus tiendas y todo su ganado en medio de todo israel más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que jehová ha hecho guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró que va a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de egipto de donde habéis salido donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza la tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de pegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo tierra de la cual jehová tu dios cuida siempre están sobre ella los ojos de jehová tu dios desde el principio del año hasta el fin si obedeciéreis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy amando a jehová vuestro dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano tu vino y tu aceite daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos y se encienda el furor de jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da jehová por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amaréis a jehová vuestro dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el líbano desde el río éfrates hasta el mar occidental será vuestro territorio nadie se sostendrá delante de vosotros miedo y temor de vosotros pondrá jehová vuestro dios sobre toda la tierra que pisaréis como él los ha dicho he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyereis los mandamientos de jehová vuestro dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyereis los mandamientos de jehová vuestro dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido y cuando jehová tu dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla pondrás la bendición sobre el monte jerisím y la maldición sobre el monte ebal los cuales están al otro lado del jordán tras el camino del occidente en la tierra del cananeo que habita en el arabá frente a jilgal junto al encinar de more porque vosotros pasáis el jordán para ir a poseer la tierra que os da jehová vuestro dios y la tomaréis y habitaréis en ella cuidaréis después de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros deuteronomio capítulo 12 estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que jehová el dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de ácera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar no haréis así a jehová vuestro dios sino que el lugar que jehová vuestro dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos vuestros votos vuestras ofrendas voluntarias y las primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas y comeréis allí delante de jehová vuestro dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual jehová tu dios te hubiere bendecido no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da jehová vuestro dios más pasaréis el jordán y habitaréis en la tierra que jehová vuestro dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros y al lugar que jehová vuestro dios escogiere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a jehová y os alegraréis delante de jehová vuestro dios vosotros vuestros hijos vuestras hijas vuestros siervos y vuestras siervas y él evita que habite en vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres sino que en el lugar que jehová escogiere en una de las tribus allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo según la bendición que jehová tu dios te haya dado el inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo solamente que sangre no comeréis sobre la tierra la derramaréis como agua ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano de tu vino o de tu aceite ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas ni los votos que prometieres ni las ofrendas voluntarias ni las ofrendas elevadas de tus manos sino que delante de jehová tu dios las comerás en el lugar que jehová tu dios hubiera escogido tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el evita que habita en tus poblaciones te alegrarás delante de jehová tu dios de toda la obra de tus manos ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra cuando jehová tu dios ensancharé tu territorio como él te ha dicho y tú dijeres comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste podrás comer si estuviera lejos de ti el lugar que jehová tu dios escogiere para poner allí su nombre podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que jehová te hubiere dado como te he mandado yo y comerás en tus puertas según todo lo que deseares lo mismo que se come la gacela y el siervo así la podrás comer el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne no la comerás en tierra la derramarás como agua no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de jehová pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que jehová hubiera escogido y ofrecerás tus holocaustos la carne y la sangre sobre el altar de jehová tu dios y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de jehová tu dios y podrás comer la carne guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de jehová tu dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre cuando jehová tu dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses yo también les serviré no harás así a jehová tu dios porque toda cosa abominable que jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses cuidarás de ser todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás